Es linda escucharte, estoy muy mal, la verdad es muy triste Hablé con vos ayer y hoy no se quise fallar pero realmente estoy muy mal Me duele todo lo que viví hoy con tanto dolor Y ayer necesite hablar también con vos Porque bueno, recordar esa linda época que vivimos, tendremos, tendremos y casi llegamos a Buenos Aires con tantos derechos Y después cada uno obvio hizo su carrera, su camino Pero nada, la verdad es que como todo el mundo, afectada y no quise mirar nada de tele de ayer Porque obviamente nada, te afecta más todavía y más y más Me quedo con lo lindo que viví con ella, hablé con un amigo de esa época, ayer también Y bueno, todo muy bien Es que eso me parece que es importante, Rob, recordar lo lindo Y ayer me dijiste algo, no de la época de la peluquería que son 20 años atrás Que las últimas veces que compartiste con ella, ¿cómo la notaste? ¿no? En su evolución personal Pero eso fue muy loco, porque yo ahora pienso en esa última vez que la vi Y siento que fue como una despedida tan generosa, tan sanada, tan fuga luz, pura amólica Todo... No, Rob, está bien No, Rob, no piensen en... No se escucha, Rob, perdón, ¿eh? Se corta Se escucha A ver Ahí, se escucha mejor ¿De qué hablaron? O sea, a mí me lo contaste y sin contar el qué La notaste superada en el sentido evolucionada, ¿no? Que te sorprendía a vos misma lo generosa y... Y cómo tomaba las cosas con gratitud, a pesar que eran... Si le cuento a cualquier persona, dice nada Con todo lo que le pasó, ella con mucho amor lo aceptaba Sí, sí, a otro nivel de así de... Como en otro plano de paz, de... ¿Viste? Cuando decís, puta, qué bien Pero bueno, ella hizo mucho trabajo interior Bueno, yo, viste, mi hermana nos decía, ustedes son iguales Con mi hermana también es amiga, sí, ya te digo, de esa época Que, bueno, papá me hemos compartido salidas Y, bueno, toda la época de la violencia Con Cristian Romero Sí, con amigos Sí, sí, todos los chicañelitos Bueno, todos los chicañelitos Que te vas a acordar perfectamente, Marielito Algar Bueno, todo ese grupo de salidas que tuvimos pasado tan lindos momentos Así es Y esa es, mi hermana también estaba en ese lupo Y la última vez que estuve con Sil Que mi hermana nos decía No, esa es la época de esto Y nosotros, con tanta locura en nuestro laburo de viajar Y de ir y venir Viste, y Sil La última vez que estuve nos decía Ay, gracias, chica, me hizo bien, gracias Es como que mi hermana nos decía cosas Viste, y nos decía Uy, sí Y como que fue muy linda Muy linda Yo estaba haciendo tratamiento de fertilidad Y me tenía que dar una reinjección Y entonces me doy ahí adelante de ella Y ella se reía Y me dijo, decía Como que yo estaba, viste Como soy, viste Que hablo y te cuento todo lo que me pasa Y yo, ah, es robo, son locas Bueno, me di la injección Y yo le dije Me daba miedo Y yo le dije No, no, tranquila Ro, te mandamos un beso grande Grande Ayer hablé Y obviamente no me imaginé Que se iba a volver a sentir Te mandamos un beso grande Un beso grande a todos Gracias, chicos Chau, chau